Muy buenas chicos y chicas, como estáis, bienvenidos a un nuevo video consejo. Mi nombre es Gonzalo y hoy vamos a hablar sobre el flato. Lo primero, el flato también se conoce como dolor abdominal transitorio. Es un dolor agudo punzante en el costado, pero también se puede reflejar en el hombro o en la parte superior de la clavícula. Las principales causas que se dan para el flato suelen ser tres en cuanto a los estudios que más se han investigado. Una sería la mala respiración, otra sería la inflamación del peritoneo y por último tendríamos malas posturas o asimetrías. Con el hecho de la mala respiración se investiga porque ya que el nervio frénico es el encargado de inervar el diafragma, que es el músculo más importante de la respiración, y ese nervio frénico pasa pues muy muy cerquita de la clavícula, se asocia a que ese dolor que puede estar reflejado en los hombros y que normalmente es también síntoma de flato, se asocia directamente con la respiración. Entonces una respiración irregular o una mala respiración que cree una descompensación, por así decirlo, del movimiento del diafragma que inerva el nervio frénico, puede ser una de las principales causas de que nos dé este dolor abdominal transitorio. En cuanto a la inflamación del peritoneo, el peritoneo es una membrana que rodea la pared abdominal desde el interior, por así decirlo, haciendo una pequeña barrera con las vísceras. Entonces esta inflamación del peritoneo se suele asociar a una mala digestión o a un consumo de bebidas hipertónicas antes del ejercicio físico, ya sea de carrera o de cualquier otro tipo. Y al final, con esta inflamación del peritoneo, lo que refleja es ese dolor agudo del que estábamos hablando, sobre todo el costado. Esta es la investigación que más se ha seguido, sobre todo en Morton, desde el 2003. Y luego, en las malas posturas o simetrías, hay algún estudio que se ha dado el caso de que por realizar ajustes en máquinas o incluso en los implementos, por ejemplo una bicicleta, el cuerpo al estar colocado de manera diferente, pierde ese dolor abdominal transitorio, ese dolor punzante, ese flato, al colocar la máquina en una posición en la que el cuerpo está completamente alineado y completamente simétrico. De ese modo, lo que podríamos intentar también, sobre todo, ya no sea solamente con las máquinas, sino con nuestros movimientos, intentar revisar que nuestros patrones de movimiento son lo más simétrico posible dentro de nuestras capacidades. De ese modo, evitaremos también que con descompensaciones se nos cree este flato o dolor abdominal transitorio. Las soluciones, como ya he dicho, primero sería intentar regular esas asimetrías del cuerpo, intentar que nuestra respiración fuese lo más fluida y constante posible con un esfuerzo de manera progresiva. Y en cuanto a la inflamación del peritoneo, tener en cuenta que debería que reforzar los músculos del core, los músculos del abdomen y el cuadrado lumbar, entre muchos otros, y tratar también un poco de que nuestra digestión tenga un plazo determinado desde que termina hasta que empezamos a hacer ejercicio. De ese modo, ayudamos también a que todas nuestras visceras trabajen menos durante el trabajo físico. También está asociado en este apartado del peritoneo con bebidas isotónicas o hipotónicas en lugar de hipertónicas y de este modo reducimos también ese movimiento de visceras y, por tanto, la inflamación del peritoneo. Como ya habéis visto, bastantes causas, ninguna concreta, así que lo que vamos a hacer es cogerlas todas, intentar hacer un mezclum y tratar de que ninguna de ellas se dé de modo que nosotros podamos realizar ejercicio físico el mayor tiempo posible, sin ningún tipo de molestia y sobre todo evitando ese dolor que tan molesto nos resulta. Gracias por ver el video.